Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento, tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso, con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, aquí estoy lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel te quiero completa. Tu pala sensual así te quiero ver, te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel te quiero completa. Tu pala sensual así te quiero ver, te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.